No es correcto, pero es una decisión que ha ido a tomarse antes. Entre el Caribe, como se dijo en el debate que se hizo en el Senado de la República, es una verdadera catástrofe. Y los habitantes de la costa norte de Colombia han venido sufriendo las ineficiencias, los cortes de responsabilidades de esa empresa. Ahora, si el Estado le interviene es para que la administre bien. Para que la administre a fondo, para que corrija las inconsistencias y las agilidades económicas y fiscales de esa empresa.